tiene la cena que no se sirvió para celebrar el 20 de julio, el día de nuestra independencia de Colombia. Pero, ¿cómo es eso? Uno quiere ir a comer, no que le digan a uno, no, disculpen, la cena no se va a servir el día de hoy. No hay cena, gracias por venir. No, la cena se va a servir, ¿verdad? Sí, la cena se va a servir. Lo que pasa es que, a ver, esa es la experiencia. Vamos a trasladar a todas las personas al 20 de julio de 1810, que fue la cena. Eso era un viernes, era día de mercado, en lo que ahora es la Plaza de Bolívar, en ese tiempo era la Plaza Mayor. ¿Qué pasó? ¿El banquete en qué quedó? En nada. En nada, no se puede servir el banquete. Pero tú te enteraste del menú. Entonces, el menú, después unos historiadores, chefs, antropólogos, no hace el menú exacto, pero entonces se hace. Bueno, esto era lo que se servía en banquetes en ese tiempo. Exactamente. Y entonces se hace una... Pero vamos a meter comida más de la época, más de la zona de Bogotá y todo ese tipo de cosas. Y entonces eso es lo que vamos a servir el 20 de julio del 2023. Un menú que estaba en pausa, lo vamos a despausar. Lo van a activar más de 200 años después. Es decir, como si fuésemos los invitados de esa cena que ocurrió hace mucho tiempo, lo vamos a contextualizar y vivirlo en esta época. Pero queremos saber justamente, porque si vamos a una cena, queremos saber qué vamos a comer. Marcamos con una mistela. El orden de esos menús era una sopa espesa, entonces qué más que el ajiaco santafereño, que era de morano. Entonces vamos a tener ajiaco santafereño. Vamos a tener la representación de un pescado que es endémico de la sabana de Bogotá, se llama el capitán de la sabana. El cerdo asado, que era muy popular entre los españoles. El cerdo asado, pero marinado con chicha para la cena. Y el postre se llama El florero de Llorente. Ah, claro. El punto de la discordia. El punto de la discordia es el postre. Entonces ahí es donde vamos a, cómo a bajar ese, esa calentura, ese, esa fuerza. Esa tensión. Gracias.